Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, me siento feliz. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, me siento feliz. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Yo estaba solo, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti. Hasta que llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, y a olvidar, y a olvidar mi dolor. Con tu amor se fueron mis penas, y llegó la felicidad. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, pues soy muy feliz. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, me siento feliz. Gracias a ti, no siento tristeza, mi dolor, me siento feliz. Y llegaste, se fueron mis penas, y con tu cariño empecé a olvidar, y a olvidar, y a olvidar mi dolor. Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad Deseas a ti, no siento tristeza, mi dolor, mi sueño infeliz Pero con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad Deseas a ti, no siento tristeza, mi dolor Me estoy muy feliz, me estoy muy feliz, me estoy muy feliz Pero con tu amor